Hola el día de hoy haremos un vídeo suculento de arena harina para el pueblo chicos toménselo con humor y no con jate, amén el vídeo que el vídeo los ama. Ja 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 bueno espero lo disfruten. No se olviden de comentar y votar su comentario tóxico o no tóxico. Strike Eps, Seo Changbin, ay este chico luce tan adorable de alguna forma no me gusta criticar a Strike Eps o contar sobre como lo ven los fans, pero en este canal no hay favoritos y pues la gente lo ve feo o su fandom como que no es muy visual que digamos o es el menos visual, bueno la verdad es que se parece a Fer de Fineas y Fer pero ya ustedes saben que dicen de los narizones en fin, este chico es talentoso pero lastimosamente es visto como el feo de su grupo. Blackpink, Rosé, yo sé que aquí habrá arena pero no es que a Rosé la vean fea que digamos, pero si la menos atractiva por el hecho que Jisoo es la visual, Jennie la más famosa en Corea y Lisa es la más seguida en Instagram, pues Rosé para los haters es la menos atractiva, no fea sino la menos atractiva. A mi me gusta más Rosita que Jisoo o bebé pero la vida es injusta. Y más que llegó ahí y no le da oportunidades y por eso es la última más popular. BTS bueno chicas como que ya pasó mucho tiempo que no hay arena, así que volvimos de nuevo con la arena más grande del K-pop, pues resulta que el miembro menos atractivo de BTS es RM, pero aquí tú dices donde empezó este rumor tan cruel y realista. Pues un fan chino envidioso dijo que RM estuvo cerca de él y que era feo, de ahí hasta lo llamaron mono, bueno más en Latinoamérica pero las ratarmis saltaron como locas y probablemente el chico ya valió verga pero de ahí empezó todo, yo no creo que RM sea feo en sí pero pienso que como los demás son más guapos por eso lo llaman feo, para mí es como el menos guapo ya para los demás hasta es gemelo de Hawasa. Itzy. Chaer Jon. Me dueles Chaer pero aquí nadie es favorito de nadie, pues resulta que cuando debutó este grupo dijeron wow que visuales y no sé que más que son parentosas mejores que las pastelas, vieron a Chaer Jon y dijeron que pasó, otros dijeron cosas peores que no diré, y bueno a mí me pareció linda pero se parecía a los Buckyordigans en algo. Para mí su personalidad es la más bonita del grupo y la más fea de esa chica Junji no sé una que tiene un carácter medio especial. Aespa. Gisele. Esta si me dolió más que mi vida pero es la verdad pues empezaron a salir los pre-debuts de todas y bueno la verdad que para mí la más fea sería Winter pero la gente dice que es Gisele aunque Paris Hiddleton creo que le dijo que era sexy o algo así vi una frase, en fin Gisele no te criticaré tanto porque aquí si hay favoritos. Super Junior. Eungiuk. Dios este si está culerito, no mames pero la suerte que se maneja Eungiuk porque estuvo con la poderosísima Ayu, la visual de visuales, la que la rata Junkok ama pero jamás le dará bola porque ama a los feos, la chica que Taeyang despreció, pues si ella Ayu. Eungiuk dime tu amarre, dime tu truco, danos tus tips oh dios de la fealdad. Bueno chicos esto es todo por hoy espero les haya gustado, díganme si les gustó esta sección y bueno si quieren una segunda parte, fue gracioso hacerlo quise que no sea mucha arena, pero ya saben siempre hay arena más arena que las fans de Ice Palas May, jajaja que nombre más raro, les ganaron a Lubie, cuídense, no salgan y los quiero mucho. Estaré subiendo vídeos seguidos y un especial de rumores de navidad.